Con referente a lo de la basura, sí me parece muy importante que ustedes se tomen el tiempo para hacer este tipo de situaciones. Para mí se me hace inadecuado porque en épocas pasadas el propio municipio era quien se hacía cargo de la recoja de la basura y tenía su cargo a muchísimos trabajadores y también a los camiones de basura y la ciudad no estaba desabastecida de ese servicio. Ahora, ¿qué está pasando de unos años para acá? Que se ha reducido el número de camiones, se ha reducido el número de empleados y las prestaciones de ellos y no se ha visto una mejora. Entonces, quizás el problema aquí es el manejo de los recursos, no es tanto que no alcance, sino que están dedicando más dinero para otras cosas y no para lo necesario. Es una cosa que hace falta, es un asunto de economía, pero es muy bajo. Con nuestros impuestos está más que pagado eso y también hay que tener la educación de la basura, recolectarla en un sitio. Pero es una obligación del gobierno o del municipio recolectar la basura. Yo creo que sí, sí es bueno. Es para mejorar la calidad, la higiene de nuestra ciudad y pues adelante, adelante, ahí sí lo apoyamos. Bueno, yo creo que si el municipio fuera un organismo con mayor claridad del uso de sus recursos podría ser, pero desgraciadamente no es muy transparente. Un cobro se me sería exagerado hacerlo de ellos, no me parece lógico y normal. Lo veo mal, la verdad. La verdad lo veo muy mal porque de por sí ya hay problemas de eso y no lo han querido solucionar. Sí estoy de acuerdo que se cobre la basura. Estoy de acuerdo como se cobra en otros estados, pero que se dé el servicio.